Cuando llegamos al gobierno habían mil programas, pero programas que no impactaban, que no beneficiaban a la gente y dispersaban los recursos. Eso sí, cada programa, por pequeño que fuese, tenía su aparato burocrático y todo el presupuesto se quedaba en pagar nómina. El gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el mismo gobierno, no le llegaba nada a la gente. Entonces ahora no es así, ahora son pocos programas pero mejores y de alcance colectivo, general. ¡Gracias!